Saludos cordiales de nuevo, señoras y señores. Saludos cordiales. Saludos cordiales, señoras y señores, nuevamente. Buenas tardes. Y vamos con otra de las procesiones previstas, la estrella, que tomaba la salida a las cuatro y media de la tarde y que casi coincidía con la merced, por lo tanto, estamos ya en procesión y les vamos a ofrecer uno de los tramos por donde está discurriendo ahora mismo esta procesión de la estrella. Estamos ahora mismo en Doña Berenguela, donde parte ya de esta procesión, ha tomado esta calle, que los conduce hasta carrera oficial, que queda muy lejos, pero que, bueno, está previsto que lleguen a la catedral. Ahí estamos viendo el cortejo que precede a uno de los primeros pasos. Dos pasos lleva esta hermandad, hermandad sacramental del dulce nombre de Jesús y cofradía de Nazarenos del Santísimo Homo, nuestro Padre Jesús de la Redención ante Caifás. Negaciones y lágrimas de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella. Ahí vemos cómo se aproxima a nosotros el Señor de la Redención, obra de Miguel Ángel González. Al igual que el resto de las figuras, representa el momento en el que Jesús es llevado a la presencia del sumo sacerdote Caifás. La iglesia de San Pedro y Nuestra Señora de la Estrella Parada en el camino en este momento, en la esquina de pintor Mariano Belmonte con Doña Berenguela. Saeta, la que está ahora mismo recibiendo este Cristo, el Señor de la Redención, el primer paso de esta procesión y que le acompañará a Nuestra Señora de la Estrella, bajo palio, dolorosa, tallada por Juan Ventura en el año 86. Es la Virgen que vamos a ver junto a este Cristo de la Redención. Los Nazarenos, túnica con botonadura azul y capa color crema, cubrerostro azul, azul marino en cíngulo azul y crema. Otra de las procesiones para este lunes santo, acompañado de buen tiempo y de aire. Este aire que a priori es indicativo de que vienen lluvias anunciadas para el jueves santo y el viernes santo. Veremos a ver qué ocurre con el tiempo de momento, disfrutar de esta jornada de la que ayer disfrutamos ya y todos ustedes, por supuesto, del domingo de Ramos y este lunes santo que transcurre con buen tiempo de momento. Primer paso que lleva acompañamiento musical a cargo de Nuestro Padre Jesús de la Redención, que ya ha pasado antes de, ahí vemos esa levantada, el aplauso del público. Pues se aproxima a nosotros este paso de los dos que contiene esta profesión. La estrella. La estrella. ¡Gracias! 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 Pues acaba de pasar el Cristo de la Reducción Y la siguiente imagen, Nuestra Señora de la Estrella, bajo palio. Muchísimo público también, el que acompaña por este tramo, a esta procesión, este lunes santo. Todavía no vemos la imagen de la Virgen. Pues vamos a dejarlo aquí, a la espera del siguiente paso. Volveremos a... ¡Vamos! 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 Pues como les decía, vamos a hacer una pausa hasta que tengamos a la vista a Nuestra Señora de la Estrella. Y volveremos a estar con ustedes, con todos ustedes, en este tramo de esta procesión de la estrella que está ya procesionando en este lunes santo. Pues volvemos enseguida, hasta ahora.